Música 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 y y y y ¡Pá 3! y 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 Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a la batalla Tu corazón vivo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando En la obrera de mi ciudad Es el que siempre está trabajando Y tu descanso no va a tocar Después de altura me está enamorando Y desesperanza se siente en el hogar Pues toda ciega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Y aún no estamos de finales de año De pobre no tiene lugar H toxicity No se te va Sak No se te va a socially No, 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 no ¡Los chavos! El salario, como que caigo en esta empresa, no me alcanza pa' trabajar y la carencia El salario, yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a poner el coche El salario, a la casa, 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 a la casa A la casa, 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 a la casa Con el siguiente tema queremos ver a todos saltando bien alto A ver, queremos ver a todos con ese puño en alto, y saltando bien alto en su lugar ¡Arriba! 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 ¡Va para esos juguetos, eso es jugada! ¡Va para esos juguetos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!